Tienes la sonrisa que todos quieren tener, tienes la luna y las estrellas, envidiando de tu piel lo tienes todo, solamente te falta saber amar. Tienes los ojos más hermosos y muy pequeños tus pieles, tus labios rojos como fresa que yo quisiera morder, no tienes todo, solamente te falta saber amar. Tienes mi vida y mi cabeza y también mi dignidad, y lo más lindo de tu vida, la bendición de tu mamá lo tienes todo, solamente te falta saber amar. Y que me falte la tierra para poder caminar, si desde que tú estás conmigo, contigo me quiero quedar, lo tienes tú, lo tienes tú. Y que me sobre mil pecados por explorar de tu piel, si el delito que he tenido es tu cabeza comprender, lo tienes tú, lo tienes tú. Gracias. Gracias.